¿Cómo podemos escapar el hecho de que la educación es una política de Estado? Y obviamente hay intereses políticos que en realidad yo siempre pienso que ambas partes o todas las partes queremos siempre el bienestar de los niños y que seguramente que siempre se va a llegar un diálogo bueno, como ahora que han acompañado este pedido, ¿no? Acá me parece que, me parece, no, consideramos que lo más importante es el bienestar y garantizar los derechos de los niños porque para eso estamos donde estamos, quien sea, quien esté y que color político sea En realidad nosotros tenemos una circular que nos permite priorizar el ingreso de los niños y por supuesto darle lugar a aquellas familias y a aquellos niños que más lo necesitan que tienen riesgo nutricional, social, que tienen algún riesgo social pero también es la posibilidad que se le da a la familia de que puedan insertarse en el ámbito laboral sabiendo que sus hijos tienen lo que necesitan, es una franja vulnerable por la edad son niños en general de 0 a 3 años y bueno, sabemos que ahí se sientan todas las bases es decir, que es una franja donde realmente se puede hacer prevención y promoción de la salud Me parece que se ha complicado y tiene que ver mucho con el tema del difícil acceso que tenemos al ámbito laboral Hay que hacer lecturas más amplias, más macro, pero realmente hoy hay una situación que hace que tenga más fragilidad la comunidad en general que todos estemos en una situación de mayor fragilidad y que todos no importa partidariamente o sea, quiero eso, que pensemos que como comunidad tenemos una corresponsabilidad y tenemos que aprender a ver la realidad tal cual es El protagonista principal sos vos